cuando llega la Volpe es cuando nos empieza a hablar a los chavos ahí quería llegar porque ahí viene un tema los empiezan a tomar en cuenta y viene el tema de tu cambio de posición que es súper muy famoso y pues quisieras saber algo al respecto de eso cómo sucedió ese cambio porque pues creo que te benefició mucho ¿no? Muchísimo porque en ese equipo estaba Borghetti, estaba Ochoa Ochoa, estaba mucho, estaba Chupete ¿no? Chupete, Robert de Piño Tenías pocas posibilidades de jugar en punta ¿y cómo fue ese cambio de posición? Pues me mandan al primer equipo y empezamos a entrenar y de delantero obviamente y un entrenamiento me dice, flaco ven para acá y ya ¿qué pasó profe? me dice, eres delantero ya sabes la forma de hablar de... te hizo dudar de ti mismo pues sí tú no eres delantero me dice tú eres contención y yo ¿cómo voy a hacer contención? o sea todo el proceso lo he hecho de delantero y ya sabes me da risa porque pero tú no le metes gol y al arco iris me decía y le digo no profe pero o sea si me fue bien en fuerzas básicas y todo me dice no conmigo va a hacer contención y yo ¿qué voy a hacer? me dice no este vamos a trabajar vamos a vamos a tratar de ayudar para que te vaya bien y que no sé qué vas a entrenar con nosotros y algunos partidos vas a ir con rayados A y este vas a jugar de contención o sea ándale te empecé a pues a entrenar obviamente todo diferente o sea armaba unos pitches contra golpes o sea mal 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 así que no es lo mismo obviamente delantero si la cubres y te la apuntean pues te quedan las contenciones eran los centrales el portero de contención si en medio la pierdes o sea te quedas a veces hasta mano a mano con el central y era complicado y este y yo salía a la banca con el primer equipo a veces entraba de cambio y terminando el partido me concentraba con rayados A y jugábamos los domingos en Salinas y él iba a ver los partidos o sea el bigote iba a ver los partidos también se hizo mucho problema con Martelotto con el Shaggy por el cambio porque todo mi proceso lo había hecho de delantero cómo iba a ser posible que ya estando en primera división me van a cambiar a contención y yo le dije no pues yo soy siempre un chavo que trabaja que trato de aprender siempre y fíjate que si algo le tengo que agradecer obviamente al bigote porque como dices esto me benefició bastante el cambio de posición ¿no? ¿no? ¡Gracias por ver!